La idea acá es muy básica, es primaria y primordial al mismo tiempo. Disfrutar, vamos a pasarla bien, chicos. Vamos a jugar, vamos a divertirnos, vamos a aprovechar de esta jornada. Sigan siendo niños y sigan disfrutando. ¡Ha jugado, chicos! ¡A disfrutar! ¡Feliz día! Estos chicos, no sé cómo, pero no hay equipo. ¡No, no, dejan entrar! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día, todo el año! Me imagino de la felicidad de los chicos que tienen, de la oportunidad hoy en día de venir a visitar el cilindro, de, bueno, esta oportunidad me toca a mí y a algunos compañeros de poder pasar y saludarlos. Yo también de chico tenía el sueño de estar en diferentes estadios o conocer a algún jugador y, bueno, me contento de participar. ¡Un abrazo, un abrazo!